Un grupo de alumnos con discapacidad del Distrito Chalaco de La Perla se preparan para un desfile escolar que se realizará el próximo 18 de julio con motivo del aniversario de dicha comuna. Todo listo. Un grupo de niños de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de la Municipalidad de La Perla participará en el próximo desfile escolar con motivo de las fiestas patrias. El desfile se realizará el próximo 18 de julio a las 8 de la mañana, donde los menores con habilidades diferentes demostrarán gallardía y gran civismo. Previo a la actividad escolar, se realizará un ato litúrgico en la Plaza de Armas de La Perla. En el evento no solo participarán niños de Omapet, sino escolares de los colegios públicos y privados de la comunidad, como Almirante Miguel Grau, Concordia Universal, Bandera de la Paz y Los Ángeles de San José. Esta será una fecha para que los vecinos perleños observen el progreso y desarrollo de los estudiantes con habilidades diferentes. En esta actividad estará presente la alcaldesa de La Perla, Patricia Chirinos, acompañada por los regidores, funcionarios ediles y directores de centros educativos. También se realizará un concurso de bandas escolares entre las cuadras 35 y 39 de la avenida Aya de la Torre de La Perla.